¡Calento! Yo quisiera tan solo besarte sin darte tu beso soñado Pero quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria que sangra en mis labios Yo solo quiero rezar en tu boca la ardiente plegaria que sangra en mis labios En la cruz de tu mirada que yo mismo aferré a mis sentidos El destino me ha crucificado cerrando la puerta que cruza en olvido Mi destino me ha crucificado cerrando la puerta que cruza en olvido El color de la noche encendida y aquel poema que yo nunca he terminado Te lo juro, la pasión a razón los pecados y este modo de amar Y este grito olvidado como un rayo ha llegado a mi vida Robándome toda la samba que canto Quisiera ser una gota de sal y no ser tu piedra Y mil veces quisiera ser un amanecer para llenarte de mi cada vez que despiertes Quisiera ser un amanecer volverme luz en tus ojos cuando despiertes Y quisiera ser el amor y único dueño del tiempo y llevarlo al encuentro contigo Quisiera ser el final del camino para tener preparado y cumplidos tus sueños Quisiera ser el final del camino y adonde quieran que vayas a ser tu destino Y quisiera ser los poemas del alma y llegar a ti, llegar a ti y beber tu rocío Quisiera ser el corazón en el silencio cuando tu alma se vuelva una ca... dentro... Quisiera ser el corazón en el silencio cuando tu alma se vuelva una ca... dentro... Y yo quisiera ser tu sueño en las perras fugas y cargarte en mis alas llevarte conmigo... Quisiera ser el corazón en tu sueño en las perras fugas y cargarte en mis alas llevarte conmigo... Gracias.